Una preparación deficiente y una actitud pasiva son las características de los nuevos profesionistas egresados, tanto de universidades públicas como privadas, señalaron expertos en recursos humanos durante el Seminario de Orientación Vocacional organizado por el Comité de Vinculación Empresa-Escuela. Un grupo de 26 jueces internacionales evaluarán 330 etiquetas de vinos de México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, España, Italia, Francia y Croacia como parte del XXV Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino y el VI Coloquio del Vino, Cultura, Ciencia y Economía. El Dr. Gustavo Lague Caballero, investigador de CISESO y su equipo de estudiantes, entre ellos Arón Barrera Román, desarrollan un algoritmo capaz de resolver problemas a través de un modelo llamado Brain Programming, trabajo que presentaron en la Unión Europea. Esto es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.